En el capítulo anterior, vimos la primera parte del famoso documental del señor Precaución, un documental que tuvo una muy buena acogida en Cannes y arrasó en los premios de la Academia. Hoy vamos a ver la segunda parte de esta obra maestra que, como ocurrió con el Padrino 2, no tiene nada que envidiarle a la primera. Dentro vídeo. Cuando pensamos en centros de educación infantil, rápidamente nos vienen a la cabeza los profesores, que enseñan, cuidan y preparan a nuestros hijos para la vida y las relaciones sociales. Pero son muchas las personas que están detrás para hacer realidad este sueño educativo. Nos referimos a los operarios de cocina, limpieza y mantenimiento, que realizan tareas específicas y, por tanto, precisan de medidas de prevención especiales. El personal de cocina debe utilizar ropa ajustada para trabajar con el fin de evitar atrapamientos y utilizar ropa de abrigo para acceder a cámaras frigoríficas. Debe también usar el calzado facilitado por la empresa. Desconecta la fuente eléctrica de las máquinas antes de proceder a su limpieza. Y mantén los cuchillos bien afilados, utilizando siempre el modelo adecuado a la tarea que vas a realizar. En caso de escape de gas, no accione interruptores eléctricos, no encienda mecheros o cerillas, cierre las llaves de paso y ventile la zona. Avise inmediatamente al servicio de mantenimiento. Los trabajadores de limpieza deben utilizar guantes de protección contra agentes químicos, los cuales deben disponer de su ficha de seguridad pertinente. Hay que mantener los suelos limpios y eliminar las grasas, evitando el derramamiento de líquidos que puedan causar resbalones. No acumules productos combustibles innecesarios, como cartón, madera o papel, que pueden ser un peligro. Y procura disponer de la cantidad mínima necesaria de productos inflamables. La ropa del personal de mantenimiento debe llevar mangas cortas a ser posible. Y si son largas, se ajustarán perfectamente por medio de terminaciones de tejido elástico. Se prohíbe el uso de corbatas, bufandas, cinturones. Y se obliga al uso de guantes de protección, calzado y gafas de seguridad y casco en los casos que exista riesgo de caída o desprendimiento. La escalera es una de las herramientas más empleadas por el personal de mantenimiento. Su posición no superará nunca los 75 grados respecto de la horizontal. Y los pies de los largueros tendrán elementos antideslizantes. No se manejarán sobre las escaleras pesos que superen los 25 kilos. No se efectuarán trabajos que obliguen al uso de las dos manos. Y los ascensos y descensos se harán de cara a la escalera, no de espaldas. Y recuerda, estos solo han sido unas pequeñas pinceladas. Es tu deber conocer el plan de prevención de tu empresa. ¡Hasta siempre! Con esto, terminamos el repaso a las normas y consejos del plan de prevención. Nos vemos en el próximo capítulo. Sean felices y estén prevenidos.